¿Qué mensaje de Navidad le dirías a la gente que tenga animales en casa? Que disfruten muchísimo de ellos, todo lo que puedan, que los quieran, que nunca los abandonen, que nunca los abandonen. Porque si a lo que no te gustaría que te hicieran a ti, no lo hagas a los demás. Un mensaje de Navidad, diría que no lo abandones, por favor, si quieres tener otro animal, por favor, adopta, no compres. Que se conciencien de que no es ningún juguete, que es un ser que siente. No dudes en celebrar y disfrutar de ellos en estas fiestas y en estos momentos tan bonitos, que también son familia y son lo que más queremos. Que disfruten muchísimo de ellos, que son lo mejor que hay en este mundo, que son mejor que los humanos. Pues que disfruten de ellos como si fueran un miembro más de la familia. No dejarnos llevar por toda la oleada de regalos, de compras, ¿vale? Es una vida, va a vivir muchos años. Que los disfruten y que los cuiden y les dé mucho amor. Y optar mejor por la adopción, ¿vale? No hay por qué comprar un animal. Hay muchos en adopción, pensada a largo plazo, los gastos que genera, los cuidados, las diferentes épocas del año que vamos a tener que buscar un lugar para ellos. Que tiene que ser un lugar más de la familia, que no es un capricho, que no es el típico regalo de Navidad. Que no son ni un regalo, ni un juguete. Sobre todo que no son objetos, que son seres que sienten y que eso lo tenemos que tener siempre muy presente. Que su felicidad depende de nosotros solamente. Se pueden regalar pero con responsabilidad y mediante adopción. Los animales no son juguetes. Son una responsabilidad, requiere bastantes gastos, sobre todo para veterinario. Y además luego, por desgracia, hay muchísimos animales que los dejan abandonados después de estas fiestas. Que no, son juguetes. Que mejor adopten, ¿no? Yo creo que en vez de gastarse un pastón en un bicho, pues que lo adopten que hay un montón en protectoras o en la perrera. De no pensar de regalar animales a quien no tiene, si no tiene, no quieren y no se pueden permitir quererlo y, claro, traerlo al veterinario, que es la cosa más importante. No regales, no regales animalitos. Lo mejor es adoptar y, en caso de adoptarlos, concienciar muchísimo, sobre todo a los niños, de que hay que cuidarlos, hay que jugar con ellos. Hay que tener también mucho cuidado porque no son seres familiares, están vivos, entonces hay que tener cuidado con ellos. Y nada, disfrutar de ellos, estar con ellos, hacer objetos con ellos. Y como uno más de la familia, porque al final son uno más de la familia. Que no hay que comprar y no hay que comprar y tener a todos mis maritos, como un niño más de la familia. Darles mucho amor, como le damos a los hijos, hermanos, otra vez, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y feliz Navidad. A todo el mundo que conozca que tenga animales, le digo que vengan aquí porque todo el mundo es encantador. Tratan a los animales muy, pero que muy bien y todo el personal es encantador. Que no puedo decir más que muchísimas gracias porque Adán está bien a partir de ellos. La atención es muy buena, el personal es muy genial, las instalaciones son muy limpias y el cuidado que tiene con estos animales. Y que viene muy bien para nuestros bichejos más raros, es decir, los que prácticamente no hay que cuidarlos. Yo diría, o sea, no es por nada, pero diría que es la mejor clínica veterinaria de exóticos de Madrid. Sin duda. Bueno, bueno, a mí me ha tocado la lotería con vosotros. Porque tengo una tranquilidad absoluta de que en cualquier momento pueda acudir y de que dejo a mis pequeñajos en buenas manos. Yo estoy en talpada.